Muy buenas noches, bienvenidos a El programa de opinión y análisis de Telemedellín, un programa para observar minuciosamente actividades que impactan profundamente a la comunidad de la capital antioqueña. Y hoy hablaremos de un programa que realmente logra ese cometido, el de impactar directamente a los jóvenes de la ciudad de Medellín. Nos referimos al programa Parceros, una estrategia en materia de prevención social del riesgo de vinculación de jóvenes y adolescentes a las bandas criminales. Pues bien, el equipo periodístico de Punto de Giro estuvo en uno de los encuentros de este programa Parceros, y allí encontró a jóvenes muy apasionados con ganas de construir un proyecto de vida muy lejos de la violencia. Esto observamos. El día que tocaron la puerta de José para ofrecerle una oportunidad, no podía creer que lo estaban buscando a él. Llegaron a tocar a la puerta, incluso con mi madre se administraba, yo pensé que estaban buscándola a ella. Entonces, yo, ah, estaban buscando a mi madre y me dijeron que no, me estaban buscando, era a mí. Entonces yo me sorprendí, yo como así que me estaban buscando a mí. Y sí, era José a quien buscaba a la Alcaldía de Medellín por medio de la Secretaría de Seguridad para invitarlo a ser parte de Parceros, un programa dirigido a los jóvenes más vulnerables de la ciudad que han integrado o que están en riesgo de integrar estructuras criminales. Los chicos que nosotros buscamos son chicos que tengan de pronto deserción del colegio, que no hayan terminado ni la primaria ni el bachillerato, que seguramente estén extraedad pues ya como para retomar sus estudios, que tengan pues o incurran pues como en todo lo que sea consumo principalmente abusivo de sustancias, que de pronto en la familia hayan dificultades pues si se haya presentado como violencia intrafamiliar y todo esto, porque de alguna manera eso también incide en el comportamiento que ellos tienen a nivel social. A José lo tomaron por sorpresa, pero ello no le impidió darse la oportunidad de escuchar la propuesta y hoy es parte de un programa que ha comenzado a cambiarle la visión de la vida a él y a 360 jóvenes más que dijeron sí. Me gusta mucho que están haciendo ese proyecto acá, ese programa para ayudar mucho a los jóvenes de los barrios, de diferentes sectores de Medellín, de las comunas, para que no tomen malas decisiones y empiecen a emprender y a tener metas diferentes. Otro tipo de mirada a la que ellos tienen, incluso hasta yo, que solamente pensamos, solamente estaré por ahí en las esquinas y se sabe, pillería, delincuencia, todo eso, lo malo que lo rodea a uno todo el tiempo. El programa les ofrece a los jóvenes que participan en él un acompañamiento permanente con profesionales, denominados precisamente parceros. Ellos son los encargados de mostrarles, como cualquier buen amigo, el panorama de oportunidades, pero su labor va más allá, los forman para la vida. Nosotros estamos en este proyecto no sólo acercándoles oportunidades, que las oportunidades que acercamos es en empleo, educación y emprendimiento, sino que les estamos haciendo una capacitación, es una formación que es de orden personal, es como de habilidades para la vida, entonces ellos aprenden liderazgo, resolución de conflictos, pues como todas las habilidades que nos ayudan a relacionarnos con los otros. José ya va a cumplir un mes en el programa, se le ve optimista, retoma sus estudios para terminar el bachillerato, está planteando un emprendimiento de comidas rápidas y manifiesta sus ganas de contribuir a su ciudad. No cabe duda, un lindo programa que fue presentado la semana anterior por el alcalde de la ciudad de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, en el marco del programa Medellín Abraza su Historia. Y eso tiene mucho fundamento, porque justamente el alcalde decía en el derribamiento del edificio Mónaco que no se trataba simplemente de destruir una infraestructura física, sino de construir una nueva cultura. Justamente este programa apunta directamente a ese objetivo. Queremos que ustedes participen con nosotros también en el programa, a través de la línea telefónica y a través de nuestras redes sociales. A través de la línea telefónica pueden hacerlo en el 268-6033, 268-6033. Y pueden también participar a través de las redes sociales. Canal Telemedellín en Facebook y arroba Telemedellín en Twitter con el hashtag punto de giro TM. Así que siempre serán muy bienvenidas sus opiniones y sus aportes. Y para hablar justamente de este programa bellísimo, denominado Parceros, hemos invitado a un grupo importante de expertos con quienes vamos a analizar justamente los pormenores de este programa que se ha puesto en marcha en la capital antioqueña. Están con nosotros el secretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón. Secretario, bienvenido. Veo que voló para llegar de Miraflores, donde estaba usted en el programa anterior y llegar a este. Muchas gracias, Juan Guillermo. Un placer siempre estar aquí en Telemedellín al lado tuyo. Bueno, y nosotros muy complacidos de hablar de este programa. Y algo bien importante que luego vamos a desarrollar es porque aquí está el secretario de Seguridad. Y vamos a explicar un poco de dónde viene justamente ese fundamento de Parceros. Y están con nosotros igualmente Carmenza Henao. Ella es vicepresidente de Auditoría de Bancolombia. Hace parte, por supuesto, de la Fundación Bancolombia, que con el Club Rotarios juega un papel muy importante, justamente en el apoyo al desarrollo de las actividades propias de Parceros. Pero ella particularmente también es formadora de este programa en Habilidades para la Vida. ¿Qué tal, Carmenza? Buenas noches. Pues buenas noches, Juan Guillermo. Encantada de estar aquí compartiendo esta experiencia maravillosa que resulta este programa. Sin duda alguna. También está con nosotros Sara Cadavid. Sara también tiene un poco el don de la ubicuidad, así como el secretario. La acabamos de ver en la nota grabada y ya la tenemos aquí sentada en nuestro panel. ¿Qué tal, Sara? Bienvenida. Buenas noches, Juan Guillermo. Bueno, y completa este grupo de expertos, Ricardo Pineda, quien es director de Altamente, pero que también es un formador en el proyecto en el tema de Habilidades para la Vida. Muy buenas noches. Así es. Muchas gracias, Juan Guillermo, por la invitación aquí a participar del programa y a poder compartir un poquito todo lo que se está haciendo. Claro. Yo quiero empezar, secretario, justamente por lo que hablaba hace unos minutos en la presentación, y es por qué está aquí el secretario de Seguridad, porque aquí podría estar, hombre, o el secretario de Educación, o el secretario de la Juventud, o el secretario de Desarrollo, en fin. Pero no, está el secretario de Seguridad, y eso de alguna manera marca un poco la filosofía del programa, en el sentido de responder a aquella política según la cual la seguridad no es simplemente la coerción, no es simplemente la autoridad que hace cumplir la ley, sino una seguridad integral. Así es, Juan Guillermo. Mira, yo creo que el tema en este momento en Medellín está bastante claro. Bueno, el alcalde lo decía precisamente en el discurso cuando estábamos preparándonos para la caída del Mónaco. En el 83, que fue ese punto más triste, más macabro, la violencia, el narcotráfico, se ha calculado que unos 5 mil jóvenes están a las órdenes del cartel de Medellín, 5 mil jóvenes. Un momento muy diferente de la historia de Medellín, totalmente, digamos, adverso a las dinámicas de la vida en sociedad y de la vida cotidiana, y que no obstante, por supuesto, generó una circunstancia de miedo permanente que no obstaculizó el camino hacia la oportunidad y hacia la esperanza, que luego, pues, en efecto, demostró Medellín. Hoy tenemos una realidad muy diferente a la que vivíamos en el 83, sin duda alguna, pero seguimos teniendo alrededor de unos 4 mil jóvenes al servicio de las estructuras criminales. ¿Qué ha pasado entonces? La pregunta que hacía el alcalde. ¿Por qué tenemos que cuestionarnos también como sociedad? ¿Por qué hemos logrado tantos cambios tan importantes en materia de urbanismo? ¿Tantos cambios tan importantes en materia de acceso a oportunidades? ¿Tantos cambios tan importantes en, si se quiere, movilidad sostenible? ¿Y por qué no ha costado tanto generar un cambio a nivel social, un cambio a nivel cultural, un cambio a nivel moral? ¿Qué está pasando? Nosotros hacíamos una reflexión sobre la creación de una serie de barreras para la población que más nos interesa a nosotros en Medellín. Pareciera que Medellín, pese a haberse considerado y haberse consolidado como una ciudad de oportunidades, tenía una barrera para llegarle a esta población que más nos interesa. Y esa barrera es una barrera construida, no es una barrera, digamos, naturales, totalmente artificial. Es una barrera instrumental, que utilizaron quienes? Que utilizan las estructuras criminales. Y es una barrera que le dijo a muchos jóvenes de la ciudad que ellos hacían parte de barrios y no de la ciudad. Que ellos tenían que cuidar un barrio, cuidarlo no sabemos de quién, pero que había que cuidarlo. Y que finalmente tenían que estar ahí porque había un enemigo gigantesco que quería acabar con ese barrio y ellos eran la única línea de defensa que existía. Finalmente, detrás de este discurso, lo que había y lo que sigue habiendo es una lógica eminentemente de explotación, de instrumentalización y de convertirlos a ellos realmente en víctimas de una violencia absurda, cíclica, que lo único que esconde es finalmente una intención de carácter económico. ¿Cómo logramos entonces llegar a ellos? Derrumbando esa barrera. Y la manera en que tenemos que derrumbar esa barrera es esta. Uno a uno, acercando las oportunidades del municipio, pero por supuesto derrumbando una barrera también mental que se creó de que no había un futuro. Y eso es lo que estamos dando en parceros. Claro, porque es que yo pienso, Carmenza, y es un poco el sentido de la pregunta, que la herencia que nos dejó ese narcotráfico de otro tiempo y esa violencia no es solamente el tema de infraestructura, ni el lujo, ni los autos, sino esa cultura de exclusión e incluso de esa filosofía de muchos jóvenes del dinero fácil, de no querer hacer nada que cueste trabajo. Y eso no es fácil de sacar de un día para otro. Así es. Creo que, como tú bien lo dices, la cultura antioqueña, que tiene muchas cosas buenas, también tiene detrás de toda esta historia ese elemento. Y eso los muchachos también lo cogen desde temprana edad, ¿cierto? Cómo hacer el dinero fácil, cómo conseguir las cosas con el menor esfuerzo. Pero realmente cuando uno entra a trabajar con estos jóvenes se encuentra un potencial enorme, unas capacidades maravillosas que lo que hay que hacer es encauzarlas por un camino distinto, enmarcado en valores. Entonces nosotros en el programa insistimos que busca formar líderes, pero líderes con sentido, con un sentido diferente, en un marco de valores y vemos realmente el potencial que ellos tienen, que hay que saberlo aprovechar. Claro. Sara, entonces el programa, para que vamos ubicando a nuestro televidente, ¿el programa va y busca a esos jóvenes y los encuentra y qué? Bueno, nosotros tuvimos como varios mecanismos. Teníamos unos, teníamos más o menos como un derrotero de cuáles eran los jóvenes que queríamos que participaran. Y fuimos a buscarlos uno a uno a sus casas. En diciembre estuvimos haciendo como toda esa invitación. Y también en toda la dinámica en las calles íbamos encontrando chicos con los que queríamos hacer grupos. Entonces principalmente esa fue la estrategia. Entonces ya los cautivamos, los invitamos pues al lanzamiento que fue el 22 de diciembre en el estadio y ahora todo este año hemos venido trabajando con ellos. Ellos tienen varias formas. Una es con la Fundación Bancolombia y con Altamente ellos tienen una capacitación cada 15 días. Adicional a eso nosotros los estamos acompañando durante la semana en grupos que hacemos con ellos, en los que también reforzamos lo que se vio en las sesiones de los sábados cada 15 días, reforzamos como toda esa temática, pero también los estamos acompañando pues como en casos puntuales que veamos pues que sean como importante abordar. Y además el acompañamiento no es solo para ellos. A pesar de que es un acompañamiento como personalizado y todo, no solo lo hacemos con ellos sino también con sus familias. Entonces estamos constantemente haciendo seguimiento a todas las necesidades que tengan porque como lo decía ahora, para nosotros pues el mensaje y como toda la proyección del proyecto es que los chicos puedan como construir un proyecto de vida en la legalidad y eso lo hacemos a través de tres oportunidades en empleo, emprendimiento y educación. Empleo, emprendimiento y educación. Bueno, ahí hay todo un mundo. Ya voy a ir con nuestro invitado Ricardo Pineda, pero quiero primero escuchar a nuestra televidente, a Marta Vélez, quien nos llama desde la quiebra. Marta, muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias por llamar. Excelente programa. Muchas gracias, adelante. Ay, yo quiero, yo tengo un nieto y él no me quiere estudiar. Bueno, entonces yo quisiera, me fascinó ese programa, yo quisiera que mi nieto hiciera parte de ese programa y que ese programa viniera a mi barrio. Bueno, magnífico Marta. Secretario, ahí le dejo la inquietud. Marta, ¿cuántos años tiene tu nieto? ¿Ah? ¿Cuántos años tiene tu nieto, Marta? 22. 22 años, perfecto, lo metemos en el equipo de jóvenes que da de los 17, de los 18 hasta los 28 años. De 18 a 28. Eso te apre un favor, Marta. Ahí en el, digamos, cuando te dejes de aquí comunicarte, no vayas a colgar y el equipo nos guarda tu número. Muy bien. Para que la secretaría se comunique contigo y podamos hablar con tu nieto, porque necesitamos que tu nieto te convierta realmente en un universo de oportunidades para Medellín. ¿Listo? Ay, qué rico, me daría mucha, mucha, mucha alegría. Pero ojo pues, conteste para que no se nos vaya a perder la oportunidad. Sí. Muchísimas gracias, Marta, por comunicarse y realmente en forma muy diligente ya nuestro secretario de Seguridad va a resolver esa inquietud y qué bueno que realmente el nieto de Marta pueda vincularse al programa. Hombre, Ricardo, es un programa muy lindo, muy ambicioso, pero claro, lo estamos viendo nosotros de aquí hacia allá. Yo quiero preguntar por la otra visión, la de allá hacia acá. Cuando ustedes llegaron a esa comunidad, a esos jóvenes que ya habían convocado y han comenzado el trabajo, ¿qué han encontrado como actitud? Yo pienso, Guillermo, que hubo muchos interrogantes al principio, pero también todas las esperanzas estaban puestas en el programa porque desde el principio nos dimos cuenta que estaba supremamente bien articulado, que no solamente es darle la oportunidad a ellos de que estudien, emprendan o trabajen, sino también es formarlos en el ser y hacer una formación en sus valores desde adentro para que pueda ser sostenible la vida que ellos tengan en la legalidad. Ya después lo que nos hemos encontrado en los primeros módulos en el acercamiento con los chicos ha sido fantástico porque realmente hemos visto el agradecimiento, la valoración, el compromiso, la entrega. Obviamente tenemos algunos que muestran, brillan un poquito más, muestran un poco más de liderazgo dentro del proceso, pero apenas vamos empezando. Apenas esto lleva más o menos un mes de haber iniciado ya como programa de formación y estamos absolutamente fascinados con lo que hemos visto hasta este momento. Debe haber unas historias humanas ahí que son maravillosas. Hablemos un poquito como de las metas del programa. ¿Cuántos hay hoy? ¿Cuántos aspiran, secretario, que lleguen a participar de parceros? Pues esos 360 chicos y chicas que hacen parte del programa, que son entre los 10 años y los 28 años, digamos que ahí tenemos una doble modalidad de atención, una de 10 a 17 y otra de 18 a 21, una con la Fundación Bancolombia y con Rotarios, otra con altamente diseñadas precisamente para el público que estamos atendiendo y el público que queremos precisamente darle la oportunidad de que se convierta en el futuro de Medellín. Estos 360 son la primer corte, este año vamos a tener tres cortes. Estamos hablando de 1.180 chicos que en Medellín, digamos, uno a uno vamos a buscarlo en sus casas, uno a uno vamos a estar pendientes precisamente de que asistan, de que estemos conectados para trabajar en este futuro que estamos construyendo juntos. ¿Para qué? Para que definitivamente logremos abandonar esa idea del encierro entre esquinas, esa idea del encierro en el presente eterno y empezamos a construir una idea en un futuro de legalidad, en un futuro de oportunidades y en un futuro de una Medellín que los necesita. Es lo que les hemos dicho a ellos permanentemente, insisto, lo que dijo el alcalde en ese bello discurso del Mónaco. Es una ciudad que los quiere abrazar, una ciudad que los está esperando con los brazos abiertos, una ciudad que los ama y que está cansada de la violencia y que está cansada de lo mismo que ellos han sufrido, de lo mismo que los ha instrumentalizado y lo mismo que tenemos que dejar atrás definitivamente. ¡Qué bueno! Y tenemos otra llamada. Está Suleima Vargas desde Manrique Central. Suleima, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo ha estado? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Adelante, bienvenida. Muchas gracias. Estoy escuchando el programa y me interesaría para mi hijo. Bueno, qué bueno, maravilloso, secretario. Suleima, ¿dónde estás? ¿De dónde nos llamas? De Manrique Central. Nos llamo de Manrique Central. Suleima, ¿y cuántos años tiene tu hija? ¿Me escuchas? Sí, sí. Sí. ¿Cuántos años tiene tu hija? Yo quisiera ver si de pronto es posible que mi hijo se inscriba en el programa. Ah, es tu hijo. ¿Y cuántos años tiene? Tiene 23 años. Adelante, adelante. No hay ningún inconveniente. Ahí te quedas en línea, anotamos los daticos para que te comuniques, por supuesto, con nosotros. Nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo sin problema. Claro, Suleima, ¿y qué hace tu hijo? ¿Está estudiando? ¿Está haciendo alguna tarea? No. Se nos fue Suleima. Pero bueno, al igual que el caso anterior, ya realmente a nivel interno tenemos el contacto con Suleima. La Secretaría de Seguridad va a hacer la llamada correspondiente para que pueda participar del programa. Pues si seguimos con el programa va a cumplir aquí la meta. No, Mateo, le cae una cuarta corte, Guillermo, hermano. Va a abrir otra corte de aquí a las 10 de la noche. Oh, Mateo, hermano, cuidado con eso. Muy bien. Yo quería preguntarle, Sara, por algo muy importante y es el acompañamiento. Porque entiendo que no es simplemente venir a un curso, a una clase o a la formación en habilidades para la vida. Porque eso, digamos, no solucionaría las cosas. El muchacho iría a ese curso o a esas horas de capacitación y como entró se va y hasta luego y no sabemos qué pasa. Esa palabra acompañamiento es fundamental. Realmente, ¿qué es lo que se hace con ellos? Claro, y no solo lo que decías que simplemente se le acerca la oportunidad o simplemente se le da la formación, sino que a veces nos damos cuenta que se le acerca la oportunidad, los chicos se empiezan a estudiar y después desertan. Llega un momento en que ya no quieren más o empiezan a trabajar y un día no llegan. Entonces, también por eso se hace fundamental toda la formación que es en, es que no solo es habilidades para la vida, sino que es como todo ese comportamiento humano que muchas veces se creería que es como sentido común, pero realmente no. Pues se necesita que nos fortalezcamos en eso. Y puntualmente con lo que me decías del acompañamiento, el acompañamiento nosotros somos psicosociales todas. Somos mujeres y somos psicosociales, todas somos o trabajadoras sociales o psicólogas. Entonces, estamos preparadas pues como para hacer todo el acompañamiento en los temas pues que ellos requieran. Obviamente ya lo que es como más puntual y que sí requiere pues como una intervención mucho más profunda, se hace remisión, pero nosotros lo que pretendemos es que nosotros tengamos todas las herramientas para poderlos acompañar a ellos. Entonces, que cualquiera de las necesidades que ellos tengan en su casa, porque como les decía ahora, no es solo el chico o la chica, sino que es toda su familia, lo que necesiten nosotros, nosotros llegamos a intervenir y acercar todas esas oportunidades. ¡Oh, qué maravilla! Bueno, tenemos una nueva llamada, Claudia Silva desde el sector de la floresta. Claudia, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, muy buenas noches, agradecidamente, primeramente con Dios, con el señor alcalde y con ese grupo tan hermoso de personas que tiene al frente. Porque yo soy una persona, soy tía, tía, tía mamá de dos sobrinos que tengo en el programa. Y verdaderamente felices, ellos están muy, muy motivados a seguir. Inclusive en esta cuadra hemos mirado qué posibilidades hay para ingresar otros jóvenes. Y muy interesante, demasiado. Y de verdad que el alcalde está haciendo una gestión hermosa porque esta juventud es que se está levantando. Porque es que hay muchos inconvenientes para poderle dar un pasaje a los hijos, para poderles dar un estudio, una educación, una medida técnica, una carrera. Entonces, de verdad, de todo corazón, le mando un saludo primeramente, agradeciéndole a Dios y al señor alcalde Federico y a ustedes, que sigan motivando. Me encanta que estén al pie de estos jóvenes y que Dios los bendiga. Y que Dios del cielo les diga la sabiduría para seguir con estos programas tan hermosos. Muchísimas gracias, Claudia. Bueno, yo veo aquí, miren las sonrías aquí, a flor de piel. Y que este programa tiene una cosa muy linda y es que no solamente impacta al chico, al joven, a la chica, sino que impacta también a su entorno familiar. E incluso impacta a la comunidad. Uno, digamos, de los propósitos, digamos que el proceso tiene en la formación tres propósitos. Uno, desarrollar la capacidad de liderazgo personal. Es decir, que estos chicos sientan que son responsables de su propia vida, pero que además tienen toda la capacidad para construir un futuro realmente promisorio para él. Esa es la primera dimensión. La segunda, que aprendan a trabajar con otros, aprendan a trabajar en equipo. Y la tercera, que aprendan a desarrollar proyectos que impacten a su comunidad. Entonces, en esas dimensiones están ellos formándose en habilidades del ser, pero también están desarrollando capacidades para intervenir con su comunidad. Y eso impacta más allá de su metro cuadrado. Sin duda alguna y por eso uno realmente encuentra opiniones maravillosas como la que acabamos de escuchar. Un tema, como vemos, muy interesante sobre el cual vamos a continuar en minutos después de unos mensajes institucionales. Continuará Punto de Giro en Telemedellín. Ya volvemos. Estás viendo Punto de Giro. Continuamos en Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy sobre el tema y el programa Parceros. Una estrategia de un profundo impacto social con la cual se busca prevenir el riesgo de que los jóvenes de Medellín se vinculen a las bandas delincuenciales. El equipo periodístico de Punto de Giro salió a conversar justamente con la comunidad para preguntarle qué ideas tienen, qué estrategias sugieren para que justamente podamos alejar a los jóvenes de la violencia. Estas son las respuestas. Una de las principales alternativas sería la generación de empleo en los barrios y en los sitios marginados. Darles más oportunidades para que puedan acceder a la educación. Buscar e implementar apoyo al arte, a los hobbies, al deporte. Pues lo principal en esta sociedad es un buen estudio para, bueno, gratuito y de buena calidad. Para que los jóvenes entiendan que la delincuencia no es el mejor camino. Pienso que deben intervenirse esas mismas estructuras para que los jóvenes no tengan la oportunidad de ingresar a ellas como una opción de vida. Involucrarlos un poquito más en el deporte, en actividades, estar pendiente de ellos con los padres. Tenerlos ocupados en actividades, bien sea si son mayores de edad trabajando, para que no caigan en la delincuencia. Pues, secretario, tal cual. Estamos conectados. Conectados. Realmente todas las respuestas apuntan a lo que efectivamente es el programa. Así es. Yo quiero insistir en algo que decía Sara al principio. Miren, Medellín es una ciudad definitivamente de oportunidades. Pero no se trata solamente de decirle al joven, mira, aquí tiene una oportunidad de que tenga una beca o aquí tiene una oportunidad de empleo, una oportunidad de emprendimiento o una formación en un tema particular. Se trata de lograr definitivamente desacomodar ese andamiaje de discurso que nos ha hecho creer, les ha hecho creer y nos ha hecho creer como comunidad que están aparte y que no hacen parte de Medellín. Lo más importante es que se sientan parte de Medellín. Cuando se sienten parte de Medellín, sienten que pueden construir el futuro. Y cuando uno piensa en un futuro, piensa en un futuro siempre, en legalidad. Y eso es lo más importante. Después, el empleo, el emprendimiento, la educación casi que entra por añadidura. Si ellos se creen en efectos responsables de su propia vida, si creen que existe una vinculación de ellos en la comunidad y si creen que tienen la capacidad de construir Medellín, la tenemos ya ganada. Hombre, eso me lleva a una inquietud muy importante, Ricardo, porque hablábamos antes del corte del tema del acompañamiento. Pero no solo es el acompañamiento físico y de estar con ellos por mucho tiempo, sino que deduzco de toda la explicación que ustedes han dado que hay un acompañamiento afectivo fundamental porque ahí hay un aspecto vital para que el programa tenga éxito. Sí, absolutamente sí. Es que es muy importante para ellos no solamente recibir la información, los procesos como tal, vivir las experiencias, todo enmarcado entre un propósito y un contexto, sino que ellos se sientan muy amados, que se sientan muy queridos, que se sientan que realmente, y eso está pasando, realmente están sintiendo que nos importan, que realmente a ellos como personas les estamos poniendo atención a lo que sienten, a su historia. Y a lo largo del programa van a suceder diferentes estaciones o diferentes momentos en donde vamos a tocar, incluso la parte muy interna, queriendo lograr terapéuticamente procesos de sanación, de que puedan vencer sus miedos, de que puedan conocer un poquito también sus instintos, el que entiendan que la zona de confort o el camino fácil nunca es el que va a llevar a la felicidad. Y de hecho, una de las primeras conversaciones que tuvimos con ellos, que fue estupenda, que para ellos fue muy claro y pudieron internalizar muy bien ese concepto, fue la diferencia entre la felicidad y el placer. Cuando yo no soy feliz, mi autoestima no está muy alta, todavía no me he construido, no he desarrollado muchos mis valores, me voy a refugiar en el placer. Ahí es donde entran los narcóticos, los estupefacientes y todo esto, que finalmente es el camino, yo lo diría muy de la naturaleza y del instinto, porque nuestro instinto por naturaleza es perezoso, es ahorrador de energía, por así decirlo. El esfuerzo que nosotros hacemos de salir de la zona de confort, de estudiar, de trabajar, de emprender, es algo consciente. Pero para eso también hay que desbloquear muchas cosas que pasaron en la historia de ellos, hay que empoderarlos, ayudarlos a que superen sus miedos, a que tengan una nueva interpretación de la vida. A que ellos interpreten la vida y la realidad de una manera diferente. De que ellos no vinieron a la vida a competir, ni a defenderse, ni a atacar. Eso es un estado de supervivencia. Les estamos enseñando no a sobrevivir, sino a vivir súper, a supervivir. Esa es la idea. Tenemos de nuevo llamada Sofía Correa desde Robledo. Sofía, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Adelante. Mira, a ver, yo soy mamá de tres jóvenes que están en el programa. Dos son de Altamente y una, y la niña, pertenece a Bancolombia. Pero también soy líder de un grupo juvenil de varios chicos que están dentro del programa. En Bancolombia hay 16. Con Altamente hay cinco. Y me dieron una super noticia que los chiquis ya arrancan este próximo sábado, arrancan cuatro también, que son los pequeños. Y yo, pues, muy agradecida, porque a nivel familiar, tenía mucho miedo con dos de ellos. Ya uno de ellos está estudiando, gracias a parceros. Ellos me buscaron el cupo. Ya el otro, que es de Altamente, me lo tienen, pues, ya también con el Sena. Va a entrar a estudiar. A los otros chicos, me los tienen en un proyecto, con CD, pues, para que ellos presenten un proyecto que ellos tienen como DJ. Y no, yo vivo, pues, encantada. Yo no pierdo oportunidad de darle las gracias a las muchachas. Yo estuve también incluso acompañándolos una vez, viendo cómo era todo el proceso que ellos vivían allá. Y eso es una bacanería. Qué buena definición. Sofía, y entonces, ¿se nota un cambio profundo? ¿Usted ve que realmente desde el ser están retomando el camino adecuado? Sí, sí, se nota, porque los chicos ya, pues, el tiempo que ellos tenían libre ya lo tienen muy ocupado. Y aparte de eso, ellos en la semana también tienen un acompañamiento de una hora, hora y media, dos horas, cualquier cosa que necesiten, acompañamiento psicológico, orientación. Ahí mismo está la parcera, está ahí, que es una superparcera que a nosotros nos tocó. Son dos superparceras, pero ahora tenemos una. Entonces, se les nota, ya se les nota a los muchachos, ya con ánimo, como ellos dicen, con moral, ya con un proyecto de vida. Viven contentos de conocer otros chicos de otras comunas diferentes a las siete. Ya cada 15 días son pendientes para dónde vamos y todo eso. También hablan mucho de las supercomidas que les dan. Qué maravilla. Pues, Sofía, muchísimas gracias por llamarnos, por contarnos esa experiencia. Una palabra que ella expresó y que define el programa, eso es una bacanería, nos dice Sofía. Hay un tema muy importante en el que yo quería insistir, Carmenza, y es un poco la muestra de lo que hay aquí en la mesa, porque usted hace parte de Fundación Bancolombia y del Club Rotario, está altamente, está lógicamente la parte profesional, está el Estado. ¿Quiere decir que esa fusión entre el Estado y la empresa privada y la sociedad, que es justamente la muestra que hemos tenido con Sofía, es una fórmula ganadora? Sí, definitivamente es una fórmula ganadora. Y yo creo que nuestra ciudad tiene una ventaja, y es que la empresa le crea al Estado. Entonces, hay más facilidad para hacer estos temas conjuntos. Por ejemplo, en este caso, pues tenemos tres instituciones muy importantes. El Club Rotario, en nuestro caso, el Club Rotario Nuevo Medellín, que es uno de los clubes rotarios de la ciudad, la Fundación Bancolombia y la Alcaldía, trabajando juntamente, ¿cierto? Además, con la invitación, digamos, en mi historia de cómo empecé yo vinculada en este programa, yo les decía, le decía a Andrés, mire, yo estoy aquí porque el alcalde me hizo una invitación y yo la tomé en serio. El alcalde me dice que Medellín cuenta conmigo. Correcto. Medellín cuenta con vos, Medellín cuenta conmigo. Entonces, le decía yo a Andrés, aquí estoy, Medellín cuenta con nosotros, aquí estamos. Y estoy yo representando a la Fundación Bancolombia y el Club Rotario. Y definitivamente, aquí todos tenemos que entender que tenemos que ser parte de la solución, no parte del problema. Y todos tenemos que aportar. Yo no soy psicóloga, no soy psicóloga, yo soy ingeniera de sistemas. Bueno, pero... Soy ingeniera de sistemas, además soy auditora. Pero además de eso, pues, soy mamá y soy convencida de que realmente tenemos mucho que darle a la sociedad. Pues es lindo mensaje, yo creo que todos debemos aprender esa lección definitivamente. Si todos ponemos un granito de arena vamos a construir una Medellín muy diferente y una Medellín que realmente mire con todo optimismo, con todo positivismo a este siglo XXI. Vamos de nuevo a unos mensajes institucionales y regresaremos para la parte final de este programa de Punto de Giro y sobre este proyecto maravilloso, este programa magnífico que se ha puesto en marcha en Medellín, parceros. Ya regresamos. Regresamos con Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy sobre el programa parceros, me he llevado una sorpresa y es que yo pensé que los parceros eran los muchachos y no, los parceros son ustedes, ¿cierto? Mire qué bonito. Entre otras cosas, parceros, algunos pensarán que es una palabra hecha en Medellín y no, no, la verdad no es en Medellín. Aquí la utilizamos muchísimo, pero es una palabra que viene del portugués, de parcero, que de alguna manera traduce como compinche, como aliado. Y es realmente el sentido que se le ha querido dar a este programa. Me acordé hace un minuto, Sara, me acordé del alcalde Federico Gutiérrez, en el colegio contamos con vos, ¿cierto? Porque él se va por la calle con un megáfono y eso sacando al muchacho con nombre propio para que venga a matricularse en el colegio. Y aquí me han contado, Sara, que más o menos ese es el papel que usted ha jugado en este tema de parceros. Ir puerta a puerta, tocar la puerta y sacar a esos muchachos. ¿Cómo es esa experiencia? Pues la invitación de nosotros es al programa, pues que es todo, es integral. Pero principalmente lo que queremos es que ellos accedan a toda la oferta que tenemos, pues porque nosotros estamos articulados con muchas entidades que también nos dan prelación, que también nos tienen en cuenta. Entonces también cómo podernos articular bien, bien, bien con ellos. En términos de educación, tenemos desde completar estudios básicos, pues primaria, secundaria, hasta técnicas, tecnologías, incluso carreras profesionales. En emprendimiento, pues también tenemos como bastantes oportunidades. Pero Sara, a ver, en la parte práctica, pues usted se va por esas calles y se van asomando así primero por un postigo y después van cogiendo confianza. ¿Cómo ha sido esa vivencia? Bueno, como les contaba ahora, tenemos como dos formas. Una es vamos caminando y nos vamos encontrando, pues uno ya más o menos sabe, porque creemos que como que el tiempo de ocio es como bien importante. Entonces ahí más o menos vamos viendo qué es lo que están haciendo los chicos o las mismas horas, pues a las que están ubicados. Entonces si estamos en un horario en que deberían estar estudiando, porque no lo están haciendo. Entonces digamos que esa es población que ahí tenemos. Y la otra fue que estuvimos con una base de datos que más o menos nos hablaba, pues como de las características de esta población y fuimos a buscarlos uno a uno a sus casas. Fue un asunto de todo diciembre, pero fuimos a cada una de las casas, buscamos por todas las direcciones. Nosotros estamos ubicados en este momento en tres comunas, en Robledo, San Javier y Altavista. Muy bien. Y allá teníamos chicos regados por todas las comunas, entonces fuimos y los buscamos a cada una de las casas. ¿Y fueron saliendo ahí de poquito? Sí, pues la verdad nos encontramos, primero que la familia es un aliado bien grande. Muy bien. Entonces hemos encontrado familias muy receptivas que también ellos hacen que los chicos y las chicas se adhieran al proceso. Y el mismo proceso también les empieza a llamar la atención a ellos. Entonces también resulta siendo muy satisfactorio como que ellos se enganchen y poder contar con la presencia de ellos y la participación. Realmente construir con ellos ha sido muy bonito, ha sido muy, muy, muy bonito. Ellos son personas muy lindas que todo el tiempo estamos como sorprendiéndonos porque son personas muy dispuestas y en esas estamos como queriendo explotar mucho más todos los talentos que tienen. Y seguramente así será a medida que avance el programa. Tenemos otra llamada. Amanda Gaviria nos llama desde el barrio Castilla. Amanda, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? ¿Aló? Sí, aló. Te escuchamos. Buenas noches. Hola, señora Amanda Gaviria de aquí de Castilla. Adelante, bienvenida. Mira, yo soy una persona retornada de Venezuela. Sí. Tengo ya un tiempo aquí, usted sabe la situación de allá, me estuve detrás de mi familia y ya mis nietas y mis hijas tienen la cédula colombiana. Ajá. Tengo una nieta de 20 años, pero lo primero que le digo, ella nació en Venezuela, ya la tengo dos años aquí, ya tiene su cédula colombiana y de verdad, yo le pido, por favor, si me pueden ayudar con ella, porque estamos viviendo un momento bastante difícil. Pues claro. El cambio, el cambio le ha afectado mucho a ella, ella sacó su bachiller allá en Venezuela y ya no pudo seguir estudiando. Y entonces aquí está, se preocupa por la edad y no está haciendo nada. Pues claro. Amanda, muchísimas gracias por comunicarse, secretario. Amanda, pues puede que no haga parte de parceros, pero el municipio tiene oferta. El municipio tiene oferta, así que por favor no cuelgues. Aquí el equipo también anota tu número para que desde la alcaldía nos podamos acercar para ver qué oferta en efecto le puede servir a tu nieta. ¿Listo? Perfecto, ya internamente se está haciendo la comunicación porque efectivamente usted lo ha indicado, hay una serie de programas muy interesantes y justamente este programa articula otro, ya lo decía también Sara hace algún momento. Hombre, Ricardo, son varias etapas, yo entiendo que la primera, ya hemos dicho de alguna forma que la primera era identificar a esos jóvenes y la segunda pues es esa formación y proyección y qué vendrá luego, qué otras etapas o qué seguirá. Bueno, dentro de esta etapa que ya estamos desarrollando formación con ellos, digamos que el principio es enamorarlos del programa, que ellos generen confianza hacia nosotros y hacia lo que se está haciendo. Después de eso ya vamos buscando como la apertura emocional de ellos. Muy bien. Y ya con la apertura emocional habrá el espacio para algunos procesos terapéuticos que sean muy importantes para ellos. Es difícil, es difícil, Juan Guillermo, que uno con cargas del pasado, con situaciones traumáticas y con este tipo de cosas, uno pueda llegar a tener un cambio profundo frente a la interpretación que uno tiene de la vida o frente a mi actuar o relacionarme con la vida. Entonces esa parte es vital. Un poquito después de eso viene otro momento en donde los vamos a empoderar, por ejemplo, eso ya está por llegar. Muy bien. En donde ellos van a vivir experiencias de coaching extremo en contextos controlados, pero cosas muy especiales, como por ejemplo retos y desafíos impresionantes que dejen huella en ellos, que los sorprendan, que ellos digan, wow, yo no sabía que yo podía hacer esto con mi cerebro, yo no sabía que yo tenía la capacidad para hacer cosas como esta, esta, esta que estamos desarrollando dentro del programa. Y ya habiendo generado esa apertura, esa conexión emocional con ellos, esa confianza, ya estando en el grueso del programa, viene una etapa muy importante que es donde vamos a trabajar todos los valores con ellos, orientados a su prosperidad económica, a su adaptabilidad y disfrute de la vida, al manejo de su energía vital, al manejo de sus adicciones, de las sustancias y de un montón de cosas más. Qué bien. Digamos lo que llamamos todas las áreas de la vida. Y esa parte de la información va a ser como el gran remate del programa, habiendo hecho todo lo primero con ellos. Muy bien. Carmenza, justamente ligando esa respuesta con esta pregunta, uno podría deducir que cada joven es un mundo. Es decir, aquí sí que se trata de hacer una tarea, no solo es buscarlos uno a uno, sino luego tener una tarea individualizada totalmente, porque es que cada joven tiene una problemática diferente. Sí, así es. Y el programa hace mucho énfasis en eso, en que sea un programa personalizado. Entonces, por eso es tan importante que a cada uno de los chicos lo tratemos por su nombre, les entreguemos las cosas muy a su medida y que generemos con ellos unos espacios de confianza en donde realmente haya ese reconocimiento individual. ¿Cierto? Ellos están acostumbrados a veces en sus aulas de clase, digamos, al trato como equipo, pero aquí el trato es individual. Y ahorita conectando con lo que decía Ricardo, digamos, desde nuestra experiencia, las tres cosas fundamentales con las que tenemos que intervenir con estos chicos son desde el amor, desde la autoestima y desde la confianza. Muy bien, qué lindo. Y en esas tres, el trato individual, el reconocerlos como seres únicos, eso es fundamental. Porque dicen mucho en los tratados, justamente hablando de todas estas situaciones, que se viven no solo en Medellín, sino en muchas ciudades, lo que más necesita el muchacho es eso, como un reconocimiento, como ser alguien. Así es, ser reconocido y sientan que ellos pueden aportarle. No te alcanzas a imaginar los testimonios que hemos logrado con algunos chicos que han terminado ya el programa, en donde ellos la felicidad que sienten de haber podido intervenir con su propia comunidad, hacer cosas sencillas, pero para ellos muy significativas. Sin duda alguna, y van tomando esa confianza. Secretario, nos hacen una pregunta internamente, y es que puede hacer un joven que esté dentro del parámetro de edad, pero que haya estado por ahí en malos pasos, que haya tenido algún antecedente, ¿puede entrar al programa, puede acercarse? Claro que sí, nuestra intención, por supuesto, es que los jóvenes que se sientan en riesgo, o que hacen parte de alguna estructura, digamos, por las dinámicas de victimización y explotación que ella refería, llamen al 1, 2, 3 y digan, yo quiero hacer parte de parceros. Ahí creamos un código especial, ese código especial se redirige al equipo psicosocial de este equipo importantísimo, que ya conocieron precisamente a través del programa de hoy, para que se comuniquen con ellos y tengan la oportunidad de tener una oferta, como decía ya Carmencita, individualizada. Qué bueno, realmente un programa bellísimo, así lo dijimos en la presentación, un programa de prevención social realmente impactante para evitar el riesgo de que estos jóvenes y estos adolescentes vayan a formar parte de bandas delincuenciales. Pues muchísimas gracias a este grupo de parceros, muchos éxitos, y seguramente volveremos aquí a este programa para ver cómo avanza, porque efectivamente es un programa absolutamente dinamizador de una sociedad cambiada, diferente y optimista. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos a ustedes televidentes, y los invitamos a continuar con la programación de Telemedellín. Feliz noche. Feliz noche.